Contreras ganó el Ariel en dos ocasiones, en 2004 por Mejor Cortometraje de Ficción con Los No Invitados y en 2008 por Mejor Ópera Prima con Párpados Azules. Las Oscuras Primaveras en 2015 obtuvo una nominación a Mejor Dirección. El también presidente de la Academia fue nominado como Mejor Director en esta edición número 60, sin embargo, expresó que renunció al reconocimiento, debido a las cuestiones éticas que su cargo amerita. Avanza la INDUSTR y a pesar de competir en cartelera con Los Vengadores, Sueño en otro idioma, logró permanecer en las salas gracias al apoyo del público. El filme estuvo en 150 pantallas de todo México. Contreras asegura que la historia es un mensaje de aceptación y reconciliación, que ha logrado una gran conexión con el público. A pesar de no tener una gran campaña publicitaria, sabíamos que venía el tsunami de los superhéroes, pero también confiamos en lo que justamente está pasando en este momento, las recomendaciones del público que hicieron conexión con la cinta. La verdad ha sido increíble, es muy emocionante ver a la gente tan conmovida, compartió Contreras. Llegó la fecha como presidente de la AMACC, Ernesto no pudo participar en algunas categorías con el filme, pero asegura que se encuentra muy orgulloso de los actores y parte del equipo de producción de Sueño en otro idioma, que sí están considerados, y que hoy competirán por una estatuilla en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. El cine mexicano sigue cambiando, falta mucho trabajo por delante, tanto con las autoridades como con empresas y demás. Algo que es absolutamente necesario es que se pueda llegar a más salas que haya mayor diversidad para tener una posibilidad más amplia de elegir qué ver, es sobre encontrar un equilibrio y balance en la industria, comentó el director del filme más nominado Alariel. ¡Gracias!